hola mi gente linda estamos aquí reaccionando al grupo 5 junto a un artista de república dominicana que me sorprende realmente que esté tan pegado o sea tan conocido en perú y se trata de eddie herrera señores es un merenguero de república dominicana de mi país orgulloso de este artista para las personas nuevas recuerden que voy a hacer muchas pausas por copyright recuerden dejar su like y recuerden suscribirse todas esas personas de perú que siempre estoy apoyando el movimiento de perú vamos allá a mi gente hermosa guau eddie herrera sigue cantando igualito señores increíble me encanta bien se escucha cristian cantando merengue señores creo que le queda muy bien vamos a ver vamos a ver cómo entran en el merengue señores de verdad estoy sorprendido vuelvo y reitero como está cantando eddie herrera ojo no es que yo he pensado que canta mal o algo así sino que ha pasado mucho el tiempo y la voz de él suena idéntica todavía bálvaro esa unión que hubo ahí de esas voces sonó espectacular bálvaro otra cosa que me impacta bastante es que la orquesta del grupo 5 suena muy pulida en el merengue señores que bonito merengue señores se escucha hermoso precioso maravilloso me encantaría ver a eddie herrera cantando una cumbia peruana sería extraordinario ver eso señores qué espectacular señores de verdad que estoy impactado con eddie herrera y con cristian porque se escucha muy bien los dos juntos bálvaro pero ustedes están escuchando eso señores como dije hace un rato esas voces y la banda como con ese flow así muy duro definitivamente cristian es buen coach en la voz perú buen cantante interpreta súper bien muy duro mira que bien se escucha cristian de verdad que sí súper súper espectacular espectacular demasiado 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 flow de herrera bien señores espectacular definitivamente fue una combinación explosiva muy hermosa me gusta la manera como canta y interpreta cristian yaipen y me gusta la manera como canta eddie herrera creo que son espectaculares señores déjame en los comentarios qué otra reacción te gustaría ver del grupo 5 en este canal o de otro artista peruano recuerda apoyar el canal solamente dejando un like y suscribiéndote y comparte el vídeo así que esto es cheneco chau chau